Lo presentamos a él, es Alejandro, el personal trainer, hace muchos años que conoce a Laurita, tuvieron un romance muy fugaz, y afirma que fue breve, pero muy intenso ese romance. Nico, hoy después del reencuentro, considera que ella merece estar con alguien mucho mejor. Es el Chapulín Colorado, y no se va. Ay, Alejandro. Primero, bienvenido, ¿cómo te va? Ale, Alejandro, ¿cómo te haces? Alejandro, Alejandro. ¿Cómo dicen los alumnos, Ale? Ale, sí. Ale, perfecto, perfecto. A mi profe le dicen caballo, tienen que decirle caballo. Mirá que actitud, qué actitud que tenés. Claro, qué haces caballo, dale caballo, todo así. ¿Cómo, Yushito, qué ves de la hora, decime? No, no, que veo a una persona con actitud, vos le harías el análisis. ¿Las qué? ¿De qué? No, que dijo, ¿cómo dijo hacerles el análisis? Lo veo que está... ¿Qué ves? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Pero qué ves? ¿Cómo se dice un tipo plantado, un tipo con actitud? Es divino. ¿Ve esto? ¿Me puede hacer un recorrido de piernas a cabeza? A ver, a ver, a ver. Para ver un poco cómo se ve. Un tipo plantado con... Sonrisita, fachero bronceado. Te lo recomiendo, eh. Estos guachos andan siempre a broncear, no sé cómo hacen, pero andan siempre... Es invierno, uno le entra a los ñoquis, estos tipos están todavía y tic, 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 es impresionante. Te lo recomiendo, eh. Perdón, le voy a pedir a... Sí, perdón, tire, no sé si era lo que... ¿Qué me estás echando a mí en cara? Mirá, qué lindo los musculitos que tienes, yo tengo. No, digo, en general. Yo dije eso. No, 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 no. ¿Sabés qué estamos hablando? Te estás equivocando. No, te estamos hablando. Estamos hablando de una cuestión de actitud. Claro. Bueno, hemos... No, 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 escucha... No, pero yo soy otra cosa. Pero pará, hermano. Un deslizzo, un tiempo, ¿no? ¿Te puedo pedir que te pares acá adelante de la tril? A ver. Me agarra con todo el mundo. ¿Te puedo pedir que te pares acá adelante? Sí, claro. Guarda con el... Mirá cómo habla, además. Todo perfumado, impecable, lookeado. Miren para adelante ambos. Nico, mirá cómo le queda la camisa. ¿A quién? Pará, pará, tiene toda la onda. Tiene onda con esas flores, eh. ¿Cómo le queda la camisa a quién? ¿A Alejandro o a tu marido? No, a Ale le queda... A Ale le queda bárbara. No, güey, pará. No te cierra todo con esto de un romance. Quiero decir... Ponelo como ejemplo. Aparece a Ale que tuviste un romance que le queda lindo. Ahora lo lagás todo a él. O sea, yo soy una mierda. Hace muchos años, Javi. No, pará, que así se siente. No, vergüenza. Esto es una vergüenza. Me parece horrible. Volví a tu lugar, por favor. Pero aparte de alguna manera, o sea, comparándome ahí, que diga todo es lindo. Y yo cómo querés que me sienta acá, en medio... Es verdad. Esto es como cuando sos el auto viejo y decímelo que es el modelo nuevo. Y sí, bueno, es el nuevo. No hay forma. ¿Qué querés que te diga, no? Aparte, te voy a decir una cosa, hermano. Decime. Bueno, tampoco... De verdad te lo digo... Es como... Perdón, chicos. ¿Qué? No, no escuché. Sí. Disfruta. Te pasa muy seguido esto de ver pareja. ¿Ustedes fueron a algo antes o...? Eh, mira, somos amigos hace años, nos conocimos de tiempo, fuimos, tuvimos una historia. ¿Tuvimos una historia? ¿Fueron novios? Tuvimos una historia. Algo. Pero ve lo que pasa, pero no lo que pasa. Está echando lo que pasa. ¿Pero vos sabías que me tenías una historia o no tenías? No, me trajaste la caja, que es su personalidad. Ah, qué bueno. O sea, vos no sabías que había un personal romance, o sea, un romance personal. No, no, no. A ver, pero ustedes fueron novios y ahora están entrenando de vuelta. ¿Pero qué le estás diciendo a tu marido? ¿Te estoy entrenando con quien en algún momento te pudo haber metido en los cuernos? Las cuentas de la vida, las redes sociales. Está feliz, ¿no? Bueno, con las redes sociales. ¿Qué te escribió por las redes o vos lo buscaste? No, las redes sociales te van buscando el tema de pandemia. ¿Vos lo buscaste? Yo lo busqué buscando ayuda para él. ¿Pusiste personal por la zona? Aparece él. Para él, cuando lo viste, ¿está mejor que antes o está peor que antes? Mejor. Con los años mejoró. ¿Qué cuernos años? ¿Vos sentís? ¿Qué edad tenés? Cuarenta. ¿Cuarenta años? Mirá. ¿Daba 29 años? Con cuarenta. ¿Cuarenta? Cayó una sota. ¿Cuarenta años? Son cuarenta años, soy de 81. Saca la cuenta. Ah, mirá. No, no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer porque de verdad, no. Compará, porque no está bueno. Maldades. Todos somos distintos. No, pero yo creo que es un cuerpo trabajado. ¿Viste? Y bueno, que se dedica a la alimentación y al... Contame eso. Contame eso. ¿Por qué? Pará. Te voy a hacer una pregunta y de verdad te lo digo. Sí, decime. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sentís que te tenés que cuidar? De verdad, porque mucha gente piensa que comer comida sana es comer feo, es no comer. Y es todo lo contrario, gente. Tal cual. Nos han enseñado a comer como el traste. Y es cierto, comemos muy mal. Eso es muy cierto. Muy mal. ¿Por qué lo haces? Mi metodología es que tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es tu templo. Tal cual. O sea, lo que más... Pará, está buenísimo. Está bueno. O sea... Es lo que más tenés que cuidar. Después de vos es lo que vos te ves. Justamente vos me acabas de decir que vos tengas 40 años. También es... Pero pará, yo te digo la diferencia. Sí, decime. Y se los pongo ya. Comer comen todos acá, ¿no? Sí. Tomemos todos, porque si no nos morimos, chicos. Comemos todos. Cierto. ¿No hay una cuestión ahí en ese templo de qué elegimos para que entres? O sea, para poder ingerir. Porque es mucho más fácil pedir al delivery cuando estás cansado. Traeme una pizza. Ay, qué rico. Y encima cuando uno tiene hambre y va al supermercado, es lo peor que te puede pasar. Porque ve la papita, ve la cosa rápida, la cosa congelada. Pero terminemos. Esperá, esperá, esperá. Pero está bueno. ¿Tu cuerpo es tu templo? Sí. Pero vos todos los días. Está bien filosofía. ¿Cómo? Ahora también soy profesor de filosofía. Y no te gusta tu cuerpo, tu templo. Pero qué vas a hacer con tu cuerpo lo que quieras porque no vengan a ruir. Pero me parece un buen usuario de Instagram. Arroba tu cuerpo es tu templo. Dice templo está en ruina. ¿Cuál? Tremendo todo. Pero sabés lo... No, no, no. A ver, dejáme ver tweets. Vamos a ver qué pasa. Mucha gente escribe mi conto. Tranquila, tranquila, tranquila. Complicado ese de P. Por favor, Fer, dale. Laura, muy flaca que digamos no es. Mepa que los dos tendrían que suspender los postres, dice Leo. Se dan cuenta, pará, pará. Esto está bueno para aclararlo. Está bueno para aclararlo. Mirá. Perdón, pará, pará, pará. Pará, pará. Estás mandando este mensaje, te lo digo vos. No sé cómo te llamás. Ponés una foto, Leonardo DiCaprio, ni siquiera es tu foto. Claro. No ponés tu usuario. Ya arrancaste mal, primero. Pero más allá de eso, yo sé que son las redes. Pero no seamos cobarde. Porque de vuelta no estamos haciendo un programa para analizar si uno está más gordito, más flaquito, bien estéticamente. Estamos analizando algo más profundo. Entonces no entendiste nada. Perdón que me la agarre. No es contra vos. Es para que aprendas a que no quiero este tipo de mensajes así. A ver qué tenemos. A ver, ¿qué más dice la gente en Complicado SDP? Aguante, Laurita. Esa sonrisa me mata. La sonrisa del personal. A ver, mostrame, Freddy. Mirá lo que es esto. Mostrame esta sonrisa. Mirá. El personal. Tu marido. Qué vergüenza. Claro. Es increíble. El personal. Me cambia la cara. Le dijiste a tus amigas, no sabés lo que está. Lo encontré. No, lo recomiendo porque... Arroba fue mi novio. Arroba fue mi novio. Es otra espectacular. Yo ya me lo comento. A ver, por favor. A ver, con Complicado SDP la gente escribe. Fabián, dale el pire que se arme la choza en el patio del gimnasta, dice Rubén. Qué raro habla. Dale el pire como que se vaya. Que arme la choza. Pero ¿dónde escribe? O sea, dale salida. Es como, papá, dale salida. A ver qué más tenemos. La gente tuitea y tuitea. Pueden interactuar y opinar en vivo. Dale, vamos. Con el hashtag Complicado SDP, con razón Laura, le encuentra defectos a su esposo porque ya tiene otro más joven. No es mejor separarse. No, no es eso. En vez de hacer tanto show, pregunta Karina. Voy a hacer una encuesta porque no me basta el Twitter. En este caso nos vamos a meter en Instagram en tiempo real. A ver, en arroba en S. Magaldi. Hace mucho que no hacemos una encuesta y les voy a hacer algo muy concreto. Les voy a pedir algo muy concreto. Tengo que buscarlo acá. A ver. ¿Cuándo uno empieza a cerrar los ojos que ya no está viendo tan bien, no? Aleja el celu un poquito. Voy a hacer algo muy concreto. Les voy a pedir a todos ustedes. Esto va a quedar entre nosotros. Sí, en arroba en S. Magaldi. No quiero que lo vean ellos, pero voy a mostrar esto. Ay, no. ¿Llega a ver? Sí, señor. ¿Qué dirías? ¿Sí o no? ¿Lo subo ya? ¿Lo subo ya? ¿Ya está? Sí. Ya está en arroba en S. Magaldi. Podés votar. Yo me la voy a jugar. Voy a votar yo. ¿Puedo votar yo? Sí, obvio. Ay, vamos a votar. No, voy a votar en este momento. Uh. Ay, pero ¿y cuál es la pregunta? De verdad. Eh, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Ah. No, pará, pará. Ahí estaba recibiendo un mensaje de alguien importantísimo. Sí. Que me manda una pregunta espectacular. A ver. Me pone, Nico, pregúntale a Fabián si le es solamente un envase, un cuerpo lindo, feo, maravilloso, grandote, chiquito, o es mucho más que eso. Pregúntale eso. Está buenísima esa pregunta. ¿Vos cómo te sentís? Digo, ¿sos un envase, una gaseosa, hermano? ¿O sos el contenido? ¿Sos mucho mejor? Pero obvio, yo siento que en este momento con todo, perdimos 10 minutos hablando del cuerpo, de mantenerse, de esto. Ahí Shushito hablaba de cambiar por el sándwich de milanesa. Él que está todo fibroso. Me hicieron comparar con él ahí. Mirálo a él. ¿Vos alguna vez habías sido tipo un personal trainer? No, eras un cuerpo normal. No, era normal. O sea, la verdad que tenía 4 o 5 kilos de antes la pandemia más 8 kilos de ahora. Estoy doble. Ah, ya agregá. Ah, se clavó 12. No, 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 no. No, pero me dijiste, esto es como cuando viste, ponés la balanza y le hacés la ruedita al menos cero, la hacés así, ah, bajé 10 kilos, pero arrancaste menos cero, menos 10. Eso la hacía yo, ¿viste? Le girá la mariposita y decís, qué bien, hoy 82, ¿eh? Bien, ¿eh? En realidad estabas como en 115, ¿me entendés? Digo, no, no, no. Es como lo que acabas de hacer es como ir al psicólogo y mentir, ¿me entendés? No te mientas más, hermano. No, es que esos kilitos ya estaban incorporados, aparte de mi fisonomía no era algo que me alteraba. Esto sí, obviamente. ¿Y si ocultás algo? ¿Y si te dejo de creer? No, no, yo no oculto nada. Escuchame esto. Pero vos escuchaste bien ahí porque romance de antes y romance ahora, porque falta que digan si sexualmente están mejor que antes también. ¿Y si vos ocultás algo? ¿Cómo? ¿Y si vos ocultás algo y si vos mentís? Yo no oculto nada, o sea, me encuentro acá de repente que alguien me está exponiendo. ¿Y si tenemos información sobre vos que nos da la intuición? Y tirala, no sé, yo no te tomo nada. ¿Cómo tirala, hermano? ¿Por qué me hablás? ¿Por qué tomás agua? Nico, por favor. ¿Por qué tomás agua? Se está poniendo nervioso, Nico, me parece. No, no, porque cuando hablo necesito tomar. El agua dicen que hace bien. Lo voy a... Odio, no, co... O sea, el templito con agüita va perfecto, ¿no? El litro de agua por día también va bien. Mi agua es mi templo. Mi agua es mi templo. Tu agua es tu templo. Que así sea, hermano. Claro. Me parece espectacular. No, que digo, los que viven la catarata de la Iguazú están chochos, hermano. Abrí la jeta así en la garganta del diablo, ¿sabes lo que dice ese templito? Es espectacular.